Más allá de la cena del Elysio, lo que también es importante destacar es lo que comentó ayer Fabrizio Romano, que fue una noticia que os va a hacer mucha ilusión, porque parece que el periodista italiano ha añadido un poquito más de información acerca de lo que está por venir, acerca del anuncio inminente que se va a producir. Pero antes de eso, sí que quiero compartir con vosotros un par de noticias más que son también igual de importantes, porque una de ellas es la guerra que el Real Madrid mantiene abierta contra Tebas. Así que Tebas es ahora el que efectivamente va a ir a por el Real Madrid y el que se va a presentar en la denuncia que el Sevilla ha llevado a cabo contra los vídeos de los árbitros del Real Madrid. La Liga, para que lo sepáis, no tiene potestad para imponer una denuncia. Entonces ellos se pueden adherir, pero no necesariamente les está permitido o pueden ellos directamente denunciar al Real Madrid e iniciar un procedimiento. Entonces, el problema aquí es el de siempre, que al final Tebas va a aprovechar lo último, hasta el último resquicio para ir a por Florentino a perjudicarle, a perjudicar al Real Madrid de la manera que sea. Por ejemplo, la sentencia de ayer de CVC de alguna manera le refuerza muchísimo porque al final se siente grande, ve que la justicia le ha respaldado con un acuerdo que era magnánimo, que era importantísimo y que ha condenado a Florentino a por el Real Madrid. Pero que de todas formas, esto no ha quedado aquí. Pero aún así, Tebas no va a parar de dar batalla, de dar guerra y lógicamente va a ir a por el Real Madrid en todos sus frentes. Y en este caso, puesto que el Sevilla se lo ha puesto a huevo, porque efectivamente va a ir a por el Real Madrid con el tema de los vídeos, pues Tebas ha pensado que es una buena idea agarrar y subirse al carro del Sevilla para poder ir contra el Real Madrid y personarse con el tema o contra el tema de los vídeos. También os digo que dentro del Real Madrid está empezando a haber disensiones con respecto a la política de vídeos del Real Madrid y televisión. Que está muy bien, comentar, errores, tal y cual, pero que hacerlo por sistema, cada semana, personalizando en árbitros, señalándoles directamente... Yo ya os he dicho, apoyaré lo que haga el club, pero creo que no sé hasta qué punto esta estrategia es efectiva, porque como dicen algunos jugadores del Real Madrid, al final lo que ocurre en el campo es que nos están perjudicando y lo visteis el otro día contra el Sevilla. No es algo que me invente, es que el Sevilla, el partido contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid, todos esos y unos tantos más, han venido, arbitrajes que hemos sufrido recientemente, que han sido horrendos, han venido incluso con los vídeos del Real Madrid. Entonces uno ya no sabe qué pensar, porque por un lado dices, bueno, es que a lo mejor si no dijéramos nada, los errores serían incluso peor, ¿vale? O por otro lado, precisamente por decir algo, es por lo que los errores están siendo catastróficos en nuestra contra. Entonces, bueno, pues hay que mesurar muy bien, hay que verlo muy bien, porque no deja de ser una estrategia agresiva, lógicamente, y bueno, pues el Real Madrid está plenamente convencido de qué es lo que tiene que seguir haciendo, pero ¿hasta dónde pueda llegar este asunto? Pues eso ya no lo sabemos. Desde luego, el Real Madrid, por lo menos, la máxima y la premisa es que se continúe haciendo vídeos. Y cuidado, porque ahora nos vamos ni más ni menos que hasta Arabia, donde Cristiano Ronaldo podría recibir una sanción histórica y ejemplar. Y muchos os preguntaréis, ¿y por qué o a qué se debe esto? Bueno, pues muy sencillo, ¿sabéis que el otro día Cristiano Ronaldo le estaban gritando, como de costumbre, Messi, Messi, Messi todo el rato? Y él marcó un gol, y lo primero que hizo Cristiano fue, pues un gesto que allí consideran bastante, bastante obsceno, porque, bueno, pues se acercó, como veis en este cuadrito que hay aquí, pues más o menos el gesto creo que no deja lugar a dudas de que fue un tanto inapropiado para un estadio de fútbol, y desde luego más para jugar en un país árabe, donde lógicamente son ultraconservadores. Pues efectivamente, ese gesto le puede costar a Cristiano una sanción, porque, por lo visto, quiere recabar la Liga Saudí toda la información posible para abrir una investigación y proceder a una suspensión si es necesario. Y además dicen que lo están llevando hasta el último extremo, es decir, que no se va a quedar como en algo de nada, bueno, aquí miramos para otro lado y ya está, sino que realmente pueden tirar a por él a cuchillo. O sea, que cuidado porque a Cristiano, no digo que se le vaya a caer el pelo, porque ellos tampoco son tontos, y saben perfectamente que Cristiano tiene mucho poder en Arabia, en el sentido de que fue la gran estrella elegida para reforzar la Liga Saudí, para darle un nombre mundial, y lógicamente no pueden hacer cualquier cosa con él, no pueden apartarle meses y meses sin jugar. Yo os digo que esto lo hace un jugador árabe y se le cae el pelo, no digo de por vida, pero sí por años. Y sin embargo a Cristiano Ronaldo, pues en un principio le pueden caer cuanto dos partidos, como mucho, porque saben perfectamente que si no está Cristiano Ronaldo, no está la atracción principal, y si no está la atracción principal, no tienes nada que hacer. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué ocurre con Cristiano, yo le deseo lo mejor de las suertes, pero desde luego este tipo de gestos en países, o en determinados países, donde el tema de la decencia moral, el decoro público, están muy muy arriba los estándares, pues lógicamente te puede conllevar una sanción importante e interesante, que luego él se defienda, lógicamente, pero no sé yo si de esta se va a escapar tan fácilmente. Yo creo que a lo mejor vamos a ver que no. Bueno, y ahora sí, vamos ya con la noticia para mí más importante o más interesante de ayer, que fue la que dio Fabrizio Romano acerca del presunto posible anuncio que se va a hacer, o que se iba a hacer, o que se va a hacer, de hecho, de manera inminente, entre el PSG y Kylian Mbappé. Y esto es una noticia buenísima, porque estábamos esperando un poquito más de hype, dado todo lo que queda de temporada por delante. Y es que todavía se tiene que volver a disputar la Champions y todo esto. Bueno, decía Fabrizio Romano, Kylian Mbappé quiere empezar una nueva etapa. Es cuestión de poco tiempo que Mbappé y Alkelaifi anuncien públicamente que no seguirá en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Cuando dice anuncien públicamente, para mí se está refiriendo principalmente a una rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que seguramente, como gesto de buena voluntad, en un acto público, seguramente multitudinario, ambos dos se van a personar para dar la cara de frente y, por supuesto, dar explicaciones a la afición del Paris Saint Germain, que, lógicamente, también se las merece, a nivel de cómo van a quedar las cosas. Y yo creo que también es por el propio Mbappé. Para que, no digo que lave su imagen, pero sí para que la gente se dé cuenta que va a salir del equipo en buenos términos. Y creo que eso fue algo que negoció mucho tanto Mbappé como su madre a la hora de decir o decidir «Oye, nosotros queremos salir, vamos a salir, te perdonamos la prima de 80 millones, pero no nos líes ninguna». Es decir, ellos sospechaban que para Alkelaifi era importantísimo que se quedaran y que, por tanto, si no obedecían a sus deseos, él, a lo mejor, podría llevar algún tipo de iniciativa o acción que les perjudicara a nivel de imagen con respecto a la afición. La afición, lógicamente, se podríamos quedar y mucho si, por ejemplo, Alkelaifi empieza a lanzar basura contra ellos y empieza a decir que, yo que sé, que nos ha traicionado, que no ha cumplido, que es un niño, que no sé qué... Claro, automáticamente, toda la afición, especialmente los ultras, que están dirigidos por Alkelaifi, hubieran ido a su casa, montarle manifestaciones, le hubieran gritado, le hubieran silbado... Y, sin embargo, el otro día, cuando salió en el minuto 65, no sé si lo visteis, pero fue, de hecho, aplaudido. Y la gente estaba con él y sigue con él, incluidos los ultras, porque, de alguna manera, se le sigue viendo como el héroe de París, el héroe de Francia y, en cierto modo, Mbappé tiene unas tendencias sobre su país que es inmensa. Entonces, no quieren verle, realmente, ni como un traidor, ni como una mala persona, ni como un chaval que ha hecho una trastada, una locura, sino que, por el contrario, lo que, de hecho, quieren ver es que, efectivamente, él es muy grande, es inmenso y que lo que ha hecho por París, lo que ha hecho por Francia, cuando se quedó, en lugar de venir al Real Madrid, cuando se fue al Mundial de Qatar con imagen de Francia... Todo este tipo de cosas y de detalles lo tienen en cuenta y yo creo que ya se han dado cuenta de que es hora de devolverle al muchacho lo que quiere en el sentido de dejarle marchar y decir oye, si su sueño es jugar en el Real Madrid, ¿para qué y por qué vamos a detenerle o a impedírselo? No tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Así que, a partir de ahí, yo me alegro mucho de que hayan entrado, en cierto modo, en razón y se den cuenta de que, efectivamente, no tiene sentido alguno operar de esta manera porque, al final, estás perjudicando a un chaval que se merece poder jugar donde realmente le plazca y le guste. No tiene ninguna lógica que trates de retenerle contra su voluntad porque, al final, lo vas a tener amargado, quemado, totalmente en contra de sus principios, ya perjudicando incluso a un equipo al que seguramente quiera y al que le debe muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de mantenerle ahí contra su voluntad? No tenía ningún sentido. Así que yo, de verdad, que celebro que, efectivamente, se hayan puesto un poco flexibles o razonables, sensatos y que vayan a actuar como tienen que actuar. Es decir, mira, pues si se quiere marchar, al final es su último año de contrato, además ha perdonado un montón de dinero, ¿cuál es el motivo que tenemos nosotros ahora o la razón para perjudicarle o para que se quede con nosotros o para atarle? No tiene ningún sentido ni ninguna lógica, ¿me entendéis? Así que, bueno, yo lo celebro. Espero que, efectivamente, ese anuncio llegue pronto porque tenemos todos muchas ganas ya de empezar a vincularle, como veis ahí, con la camiseta de nuestro equipo y todo eso, pero, bueno, igual habrá que tener un pelín de paciencia.